¿Cómo estás muchachón? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que se ve contenido sobre moda, estilo, cuidado personal pero además de todo eso, también soy un licenciado en psicología, mucho gusto, soy Montaño, ¿cómo estás? Y el día de hoy te vengo a enseñar 7 trucos psicológicos para ganar respeto inmediatamente Son 7 trucos que están comprobados que si los llegas a realizar y si vas poniéndolos en práctica día a día en tu vida todas las personas que estén a tu alrededor empezarán a respetarte y a tomarte más en serio Así que si tú quieres saber cuáles son estos 7 trucos psicológicos para ganar respeto inmediatamente, quédate conmigo Número 1 y uno de los más importantes es defender tu tiempo No seas de las personas que siempre está disponible para todos en cualquier momento, en cualquier horario que si te llaman a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, tú estés siempre disponible Claro, si es un familiar o si es un amigo muy cercano o es una emergencia Claro que hay que estar disponible para ese tipo de cosas Pero si es alguien que está llamándote constantemente para quejarse, para llorar, para cualquier otro tipo de cosas Defiende tu tiempo y hazle saber que para ti es importante También otra forma de defender nuestro tiempo es si alguien con la persona que estás conviviendo Siempre llega tarde a las reuniones con ustedes, ya sea de trabajo o sean personales o sean salidas o lo que sea Siempre llega tarde, hazle saber a esa persona de una forma respetuosa Claro que para la próxima vez que llegue tarde quizás tú ya no lo estés esperando O hazle saber también de una forma cordial que tu tiempo es muy importante Y que valoras también el tiempo de la otra persona O ya así de plano que por lo menos te mande un mensaje que va a llegar tarde o cuánto tiempo O algo que te haga saber a ti que va a tomarse más tiempo de necesario en llegar a el lugar donde quedaron Para que así tú puedas también medir tus tiempos y saber que otras actividades podías realizar De esta forma le hará saber a la otra persona que valoras tu tiempo y que también te importa esa persona Y al mismo tiempo esto te dará respeto inmediatamente Te lo hará ganar con esa persona saber que te respetas a ti y que respetas tu propio tiempo Truco número 2 es tómate tiempo en la presentación Pocos segundos antes de comenzar a hablar en cualquier momento Ya sea en un grupo de amigos o en frente a frente con otra persona Tómate unos cuantos segundos en meditar, en hablar, en ver a esa persona a los ojos Y después de que tomes esos pocos, un segundo a lo mucho, empiezas a hablar Dirige tu mirada hacia las personas o la persona con la que vas a hablar Tómate esos pocos segundos para observar todo el panorama o a esa persona Y entonces comienzas a hablar Esto dará a entender a las otras personas que tienes control de ti mismo y de la situación Porque vas a estar analizando antes de comenzar a hablar Cómo están las otras personas o cómo se presenta la otra persona ante ti Y en lugar de llegar todo apresurado, todo así cansado y como que empiezas a hablar y a dar una verborrea Simplemente es como que te controlas, tomas tu tiempo y empiezas a hablar Utiliza el espacio que tengas disponible en ti Si es una exposición o es estar frente a un público, realiza ligeros movimientos de un lado al otro No muy rápidos pero sí como lentos, suaves, como que sepan que estás dominando todo el escenario Y al mismo tiempo el tema y la situación Y si es una conversación con alguna otra persona, articula muy bien tus palabras Y muéstrate relajado y ligero, nada tenso Y empieza a utilizar tus manos, tus brazos como expresión o una extensión de lo que estás comunicando en ese momento Si eres de los que se queda inmóvil en un solo lugar como estatua Dará a entender que no quieres estar ahí, que estás incómodo Que no dominas la situación, que no sabes del tema Y esto demostrará inseguridad en ti Utilizar tu espacio disponible, esto dará a entender Debo de escuchar a esta persona, debo de prestarle atención a lo que está diciendo Finaliza tus oraciones con toda seguridad Una de las formas de finalizar mal una oración es como estar hablando Y poco a poco empezar a bajar la voz hasta que tengamos de escuchar El terminar tus oraciones de esta forma denotará inseguridad Y eso dará que las otras personas no te tomen en serio o no te respeten El tono de voz que manejes cuando hables debe ser siempre el mismo Aunque quizás en ciertas ocasiones se debe de subir un poco más Para añadirle una expresión a ciertas frases o momentos que estás haciendo o diciendo Otra segunda forma de terminar mal una oración es cuando nos encontramos entre un grupo de amigos Y nos están interrumpiendo constantemente Y no nos dejan terminar de decir la oración que estamos platicando Y el que se interrumpan o no te dejen de terminar una oración es completamente normal En cualquier grupo de amigos sucede, es algo muy común Pero si el que te interrumpan constantemente y no terminas tus oraciones O lo que estás pensando en ese momento Dará a entender a las otras personas Si a él, que es el que está hablando, no le importa terminar de decir lo que está pensando ¿Por qué me debería de importar a mí? ¿Por qué yo debería de callarme? Ese es uno de los mensajes que estás mandando al momento en que permites que otra persona te esté interrumpiendo Siempre debes de terminar tus oraciones, tu forma de pensar Aunque te interrumpan, tú siempre terminas y dominas el momento, el tema Porque es tu momento de hablar y de compartir Quinto es realiza actividades que otras personas no estén dispuestas a realizar O que no se animen a realizarlas Obviamente cuando te hablo de que no se animen a realizar o que no quieran realizar Me refiero a cosas positivas, a cosas buenas, no a cosas malas O cosas que vayan a poner en peligro tu vida o la vida de las demás personas Como por ejemplo, algo que denotará muchísima seguridad en ti ante las demás personas Y que te podría dar mucho respeto Es poder y tener la facilidad de entablar conversaciones con personas extrañas Hacer nuevos amigos, socializar con alguien más Te dará un respeto inmediato Con alguien que quizás sea tímido y que no se anime a hacerlo con otras personas Otra de las cosas que también te dará muchísimo respeto Es hablar de temas que dominas y hablarlos con toda seguridad Pero siempre es muy importante que el tema del que estás hablando lo conozcas Y estés en lo correcto para que así no vayas a quedar en ridículo frente a las demás personas Por eso es muy importante saber del tema que estás hablando y dominarlo Para que así tengas el respeto de las otras personas al momento en que lo estés hablando Comparte tus valores con las demás personas Si eres alguien que no fuma, comparte el por qué no estás fumando Si no tomas, si realizas algún ejercicio, algún deporte Comparte todo eso sobre ti con las otras personas Para que así te agreguen un valor agregado Ahora sí, como el que no fuma O la persona que no toma O la persona que está cuidando su salud Por cierto, o X o Y O cualquier otra situación en tu vida que estés teniendo Que sea algo de un valor agregado Coméntalo siempre para que así las demás personas tengan un cierto respeto ante ti Por ejemplo, si estás estudiando una maestría, un doctorado, un diplomado O si estás pensando en viajar al extranjero para superarte O realizar alguna otra actividad Siempre coméntalo para que así las demás personas te tomen en serio y te respeten Y por último, piérdele el miedo a tus miedos Una vez que pierdes el miedo a eso que temías Te sientes con más poder, con más valor e incluso con un mejor autoestima Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y te haya servido este video Para que sepas cuáles son estas 7 formas de ganar respeto inmediato Ante de las demás personas Te aseguro que si empiezas a practicarlos todos y cada uno de ellos Y los vas agregando a tu vida Empezarás a ver que las demás personas te toman en serio Y empiezan a respetarte más y más Recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer Dale like, no olvides compartirlo Pónelo en todas tus redes sociales Para que si más personas sepan la forma en la que pueden ganar un respeto ante los demás Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram Porque siempre a través de mi Instagram Story Siempre estoy compartiendo muchísimo más contenido Que de seguro te va a servir y te va a ayudar muchísimo a ti en tu día a día Para mejorar tu imagen, tu autoestima, tu forma de ver, la vida o de pensar Además que a través de mis fotografías te puedes inspirar en mis looks y en mi forma de vestir Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo día Da, da